Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 21 de abril del 2023. Pues se armó en la Cámara de Diputados el diputado Fernández Noroña revienta en contra del presidente de Ucrania y también en contra del presidente de la Cámara de Diputados, me refiero a Santiago Kril. Todo esto porque se le ocurrió al grupo prianista, al presidente de Ucrania a emitir un mensaje en la Cámara de Diputados. Vemos el comentario de Joaquín López Dóriga. El presidente de Ucrania pide ante diputados mexicanos ayuda para buscar paz en Ucrania. Me imagino que esta ayuda que está solicitando debe ser económica. Y ustedes imagínense si a duras penas nuestra propia economía sale a flote y ahora el presidente de Ucrania pidiéndole los millones de dólares para su según causa. Pues la verdad es que no tienen vergüenza este grupo de panistas. Vemos el comentario de Ciro Gómez Leiva. Los ucranianos y los mexicanos duelen igual cuando vemos que quitan vidas inocentes. Este fue el mensaje que dio el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desde la Cámara de Diputados. Esta reunión virtual desató enojo de quienes se niegan a condenar a Vladimir Putin. En este caso vemos también como Santiago Krill, a nombre, ustedes imagínense, a nombre de México, a nombre del Estado de México, sale a dar un mensaje para el pueblo ucraniano. Frente a quienes piensan en la razón de la fuerza, estamos quienes creemos en la fuerza de la razón. Nuestra solidaridad con Ucrania. Palabras que dirigí a Zelensky. Bueno, Zelensky, como lo define Fernández Noroña, el diputado Fernández Noroña, quien por cierto, reventó en contra de Zelensky y también de Santiago Krill. El grupo de amistad con Ucrania no tiene ninguna facultad para invitar a Zelensky. Ninguna. Hoy en la Junta de Comerción Política me dan ganas de ponerles el audio. Yo reclamo y les digo, a ver, cuando se instaló el grupo de amistad con Rusia, Movimiento Paneaguado fue a protestar y es un grupo institucional de la tarea parlamentaria que está establecida. Entonces, ¿estamos en contra de la guerra? Pues claro que estamos en contra de la guerra. ¿Quién va a ser tan imbécil como para estar a favor de la guerra? Aparte de Estados Unidos, ¿qué hace negocio con eso? Pues nadie. Gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo les planteo. Hoy en la mañana discutíamos que quien estaba en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara descritó un receso y decían que consultara con los coordinadores de las fracciones parlamentarias y yo les decía, oigan, pues sí es ideal, se puede consultar, pero quien presida la Cámara está ahí para tomar decisiones sobre el manejo del pleno y si decide que hay que hacer un receso, pues lo decide. Está en su facultad. Ideal si puede consultar, pero este... Déjenme, te pedo y nascuñado ya que tengo bien aquí el cepillo. Ay, caray. Ay, ojeras de perro. Pantionero. Ahí está. Ya que se me olvidó echarlo a la maleta. Entonces, pues si puede consulta y si no, no. Pues, ¿entiende? Y resulta que un pedorro grupo de amistad puede traer a un jefe de Estado. Aunque sea por la puerta trasera y de manera telemática. Entonces, dije, oigan, Morera, francamente, estuvo muy bien, porque dijo, oigan, pues voy a traer al presidente del grupo de Cuba, pues a Díaz-Canel. Yo presido el de Venezuela, pues al presidente Maduro, presidente Díaz-Canel de Cuba, a la República Árabe Saharaui, que la trae a Trapazos, Marruecos. Ah, están preocupados por la guerra. Palestina vive una pesadilla permanente por el Estado de Israel. Ah, pero como está detrás de Estados Unidos, entonces les vale madre esas masacres y esa guerra y ese sufrimiento del pueblo palestino. No, güey, no. Son unos hipócritas. Entonces yo les dije, oigan, yo no estoy de acuerdo, güey. Paren su chingadera, que no solo no la pararon. El cabrón de Krill, cabrón de Krill, presidente de la Cámara va a la locución de Chilinsky y habla en nombre del Estado mexicano. Pues, ¿quién se cree? Si es presidente de la Cámara, no es presidente de la República. Quien ve la diplomacia y la representación del Estado mexicano es el compañero presidente, no él. Y sale a decir que el Estado mexicano reconoce. O sea, ¿de qué habla? Vamos a invitar a Putin a que venga a hablar aquí también. O sea, son unos irresponsables. Entonces, el Senado de... La Cámara de Senadores está enchilada y quiere desaparecer los grupos de amistad porque es facultad exclusiva del Senado ver las relaciones internacionales. Con esto, bueno, pues se va a armar un jaloneo. O sea, cuenta de que un grupo de amistad invita a un jefe de Estado y fija una posición que no es la del Poder Legislativo, ni siquiera el de la Cámara de Diputados. Emite un comunicado la Junta de Coordinación Política y el cretinazo de Triana diciendo que qué poca madre, que estamos a favor de la guerra. No estamos a favor de la guerra. Estamos en contra de que sean lacayos del gobierno de Estados Unidos y hagan aparecer que la Cámara de Diputados de México es lacaya del gobierno de Estados Unidos. Nosotros representamos al pueblo de México, a nadie más. Al pueblo de México servimos. Y no andamos de que da bien con ningún gobierno imperialista. Ninguno. Pero si oyes a uno, oyes al otro. ¿Ya oíste las razones de Chilincki? Pues hay que oír las razones de Putin. El gobierno de Rusia, digo yo. Pero insisto, abren la puerta. Entonces yo les dije, ah, entonces el primero que lo dijo fue Moreira. Honor a quien honor merece. Entonces podemos traer a Cuba. Sí, sí, sí. No, no, no. Les dije hipócritas. Ustedes protestaron cuando la instalación del grupo Amistad con Rusia. Pues yo no les voy a discutir su derecho a protestar. Pero no tenían razón. Era una tarea institucional. Y nosotros dejamos pasar el tema. Muy aguado, Morena. Muy aguado. Ahora sí, mi amigo Nacho Mier. No, porque a ver, yo no estoy planteando. Ni estoy a favor de la guerra ni nada. Pero no me pasa desapercibido que detrás del gobierno de Ucrania, detrás de Chilincki está Estados Unidos. Es un irresponsable Chilincki en haber llevado a la guerra a su pueblo, al sufrimiento que está viviendo. Entonces es una irresponsabilidad. Y si nosotros traemos a estos jefes de Estado que mencioné o cualquier otro con el que ellos nos simpaticen, entonces van a armar un desmadre. Son unos hipócritas. Entonces yo me enchilé hoy. Me salí de la Junta de Corazón Político. Dije, a ver, la semana pasada vimos aquí el acto más grave que puede haber en un parlamento. El incumplimiento o no de la palabra. El incumplimiento de la firma, de la firma de Acción Nacional. No tiene palabra Marco Cortés. No tiene palabra. Firmaron, su partido firmó la reforma al Tribunal Electoral y los echó para atrás. No tienen palabra. No tienen moral, no tienen principios. Y estos de Movimiento Paneaguado son unos fachos que da bien. Ahí andan en el Tíbet también. No sé si le agarró un nalga a Álvarez Maynes, el Dalai Lama. Yo creo que no, porque ya no es niño. Son unos desvergonzados. No tienen moral, ni principios, ni criterio, ni nada. Nada. Entonces yo me paré y dije, me voy, me voy. No voy a estar aquí. ¿De qué sirve esta Junta? Les dije, ¿de qué sirve la Junta de Coordinación Política si todo el mundo hace lo que su chingada gana le da? No hay autoridad, no, no hay. ¿Cómo un pinche grupo de amistad puede hacer eso? Que no tiene ninguna facultad, violando nuestra normatividad interna, actuando imprudentemente, facciosamente. Ahora, Crila rogándose las facultades de la representación del Estado mexicano. Ya enloqueció. Yo no sé quién está peor. Si la señora senadora Miguel Carmen Tellez o él. Es que ¿qué les pasa? Yo les dije hoy, cuando éramos oposición, ustedes, el PRI y el PAN, ni siquiera nos llevan a intervenir en tribuna cuantas veces queríamos. Estos hacen lo que su chingada gana les da. Muertos de la risa, sin ningún costo, sin ningún reclamo. Yo estoy bastante harto. Hoy no he participado en tribuna, están en la discusión del espacio aéreo. Pero les tengo guardada una zapatería, ¿me entienden? Hasta la coronilla. Hasta la coronilla. No, se necesita ya, de verdad, carácter, firmeza. Vamos al relevo y en vez de que se ponga más firme, más aguados están. Bueno, después de lo que acabamos de escuchar por parte del diputado Fernández de Oroña, yo creo que estas fueron algunas de las escenas que le molestó bastante. Ahí vemos a los panistas levantarse y aplaudir al presidente de Ucrania. Y, pues, la verdad es que tiene toda la razón. Ustedes imagínense, el presidente de la república ha tratado de mantenerse al margen de lo sucedido en la guerra entre Ucrania y también Rusia. y en más de una ocasión ha señalado que él no está a favor de la guerra. Al contrario, quiere que se acabe ya este conflicto. Sin embargo, no ha puesto, no ha dado una postura, como en este caso lo está haciendo Santiago Krill, de ponerse de lado de Ucrania. O sea, eso es, imagínense, la verdad, la irresponsabilidad de hacer esto. Hasta podría meter en un problema al propio Estado de México porque no es una postura oficial por parte del Ejecutivo. Y por eso tiene designada un área de relaciones exteriores. Bueno, todo esto les digo que estuvo bastante fuerte, al menos en la Cámara de Diputados. Y luego, posteriormente, el diputado Fernández Noroña también dio a conocer su postura referente a esta situación en el propio Pleno y pidió además la sustitución de Santiago Krill. Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Bueno, por un lado celebrar el acuerdo y hacer una petición a la mesa directiva. Adelante. El día de hoy en la Junta de Coordinación Política se discutió respecto a la reunión del grupo de amistad con Ucrania. Se planteó que la posición institucional de la Cámara no era en respaldo a ninguna de las partes en conflicto. A pesar de ello, el presidente de la Cámara, Santiago Krill Miranda, acudió a esa reunión. Le metieron al jefe de Estado por la puerta trasera y dijo que recibía al presidente de Ucrania en su condición de presidente de la Cámara de Diputados. Él podía haber ido en su condición de diputado de Acción Nacional, pero de ninguna manera como presidente de la Cámara de Diputados. Pero fue más lejos. Jesús habló a nombre del Estado mexicano y el único representante del Estado mexicano es el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y tomándose atribuciones que no le corresponden, dijo que la posición oficial del Estado mexicano era la condena enérgica a la invasión de Rusia y el cese de las operaciones militares. Es un hecho gravísimo el que el diputado Santiago Krill ha hecho el día de hoy, reiterando en una actitud facciosa, en una actitud irresponsable, en una actitud incorrecta, termino, y por lo tanto, yo quiero solicitar al Pleno que se promueva la destitución del diputado Santiago Krill de la presidencia de la Cámara de Diputados por su actuación absolutamente facciosa e irresponsable. Muchas gracias, diputado Noroña. Bueno, pues ahí está la postura del diputado Fernández Noroña. Posteriormente oímos los gritos por parte de la oposición ahí en la Cámara de Diputados. Pues tremenda tranquiza que le dan ahora a este presidente de Ucrania, como lo define Fernández Noroña, Chilinsky, y también a Santiago Krill. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.